Ahora, la información de tus artistas favoritos en Los Espectáculos, con Jimena Aguilar. Muy buenos días, amigos de Viva la Noticia. Están listos ya Los Espectáculos. Y aquí se aplica la famosa frase de antes muerto que sencillo. Es que Spinoza Paz quiere hacerse una cirugía estética para remodelarse la cara. Así como lo escuchan, después de un periodo de pausa en el que se ha mantenido en bajo perfil ante su público, Spinoza Paz causó revuelo entre sus seguidores por un par de críticas publicaciones que desataron el rumor de que el cantante del regional mexicano se va a someter próximamente a una intervención quirúrgica estética para mejorar su apariencia. Él causó polémica porque no sería la primera vez que se somete a algún arreglito, ¿verdad? Fue a través de sus historias de Instagram, donde el intérprete del próximo viernes publicó una imagen donde aparece junto a una fotografía de Brad Pitt y aseguró que este 12 de febrero podría reaparecer con otro físico con los tratamientos faciales que tiene planeados. ¿Será así que sea una realidad? Digo, al final, tampoco es magia, ¿verdad? Pero ya ven, el futbolista que también se hizo esas operaciones y que terminó completamente diferente, sí puede darle una ayudadita bastante importante. Ya veremos qué hace y si eso es realidad, obviamente con Spinoza Paz. Y quien también al parecer necesita una ayudadita es Miguel Bosé. Desafortunadamente está causando preocupación. Apenas podía caminar, dicen algunas personas que lo han visto, según los rumores. Apenas un día después de que Lola Medina, mamá de Nacho Palau, revelara justamente que su hijo está pasando un muy mal momento en su vida, luego de la resolución del juez que hizo oficial que Miguel Bosé no tenía la paternidad compartida que Palau alegaba para poder ver a los pequeños Diego y Tadeo, quienes viven en México con el cantante, ahora ha trascendido que el estado de salud de Bosé sería delicado. Este rumor ha sido difundido a través de los años, argumentando la delgadez extrema que es evidente en algunas apariciones del intérprete de Morena Mía. Sin embargo, esto ha cobrado fuerza luego de que algunos medios aseguran que actualmente Miguel ha decidido alejarse de todos para evitar ser captado en los que podrían ser sus momentos más complicados. Lo anterior fue expuesto en el programa Juntos de Telemadrid, en donde una intervención del periodista Alex Rodríguez confirmó que existen versiones que aseguran que Bosé padece una enfermedad crónica, misma que la ha llevado a tomar distancia del poco mediático, con el fin de no ser captado en un estado de debilidad física. Esperemos que eso sea solamente así un rumor y ya veremos qué es lo que confirman al final la familia y el mismo Miguel Bosé. Estaremos al pendiente del estado de salud. Y por último, pues Mariah Carey no ingresará al Salón de la Fama de los Compositores este año. Ella contó pues todo lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo y sabemos que tiene una amplia y exitosa carrera y la cantante ha reinado en el Olimpo del Pop por más de 30 años, alcanzando un reconocimiento a nivel mundial. Es por ello que el año pasado fue anunciada como una de las nuevas integrantes del Salón de la Fama de los Compositores. Sin embargo, la ceremonia ha sido pospuesta y no se va a poder llevar a cabo este año. Sería la número 51 Annual Induction and Awards Gala, que finalmente tendrá lugar el 16 de junio del 2022 en la ciudad de Nueva York, esto debido a la pandemia del COVID que azota al mundo. El presidente del Salón de la Fama de Compositores, Nile Rogers, expresó que la mayor parte de un año después de la pandemia, la seguridad debe seguir siendo la prioridad y el aislamiento es la clave para eso. Otras de las estrellas que deberán esperar para poder ser distinguidos con el honor de pertenecer a este salón son Annie Lennox, Dave Stewart, Steve Miller y Pharrell Williams, entre otros más. Así que bueno, no es que no lo vayan a hacer, sino que este año no podrá ser. Habrá que esperar un poquito más. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Soy Jimena Aguilar. Quédense conectados en Viva la Noticia.